Creo que lo más importante es la venida del presidente de OCE. Se había reclamado, nuestros compañeros habían estado por Montevideo en octubre y había prometido venir y se dilató un poco, pero le hicimos una nueva invitación y vino. Y creo que lo más positivo es eso, que haya venido y que dé en la cara, que era lo que se reclamaba. ¿Lo reclamamos concretamente? ¿Qué queda? ¿Se evacuó alguna duda? Y bueno, lo importante es que de ahora al más haya un cambio importante de cómo está siendo el tema de la bituminización, que es lo que se está pidiendo. ¿Por dónde hoy, actualizando un poco, pasa la preocupación? Y por el bituminizado, y para que se haga un poco más rápido. Eso es lo que reclama la gente. ¿Y la calidad? Sí, obviamente la calidad. Gracias por ver el video.